Ella es mi San Valentín, mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año, es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín, por ese día me duela el alma Es mi tormenta, mi calma y mi razón para vivir ¡Gracias! Música Ella es mi San Valentín, mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año, es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín, por ese día me duela el alma Es mi tormenta, mi calma y mi razón para vivir Música Es un cariño sincero que me endulza el corazón Ella es esa canción, el mismo cantando el viento Es lo primero que pienso cuando me hablan del amor Música Ay, ay, ay Maricel Maizén Germen Rodríguez Música Ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor Y soy alguien mejor si está conmigo Y un desastre total si no la tengo Ay, ay, ay Inspiración de Edgar Hurtado Música Ella de cualquier infierno un paraíso Es el milagro Es el milagro que Dios me hizo No quiero despertar si no es con ella Música El día de mi partida, me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida, cariñito allá te espero ¿O me esperas tú? Hoy nos vamos juntos los cuatro Música Ella mi nora, mi cielo, bella mi reina Marita me cayó, siento que muero Si no, no tengo cerquita Música Y ella mi nora, mi cielo, ella mi reina Bonita es que yo siento Que muero si no la tengo cerquita Y con mami Ella mi nora, mi cielo, bella mi reina Bonita es que yo siento Manita es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Música Allá donde nace la luna, mi amor Música El escuadrón tipiquero Música El escuadrón tipiquero Música 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 Cruza el corazón, ella es esta canción Es mi boca cantando al viento Es lo primero que pienso cuando me hablo del amor Ella, ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor si está conmigo Y un desastre total si no lo tengo Ella, fue cualquier infierno, un paraíso Es el milagro que Dios me hizo No quiero despertar Si no es con ella